En el Centro Penitenciario y Carcelario del municipio de Sonzón se viene celebrando la fiesta en honor a la Virgen de las Mercedes. Durante esta celebración se realizan diferentes actividades, las cuales propenden por el bienestar de la población que se encuentra allí recluida. Se inició el día 17 de septiembre con la participación de la pastoral penitenciaria con la presencia del señor obispo, el cual realizó actos religiosos de consagración de primeras comuniones, hizo confirmaciones y realizó bautizos. En el transcurso de la semana hemos tenido las diferentes entidades institucionales a nivel municipal, como los colegios, la alcaldía municipal, quienes se han vinculado para participar de dicha actividad. Ellos vienen a hacer un acompañamiento a los PPL, a la población privada de la libertad, en el cual hacen donaciones de kits de aseos, les traen refrigerios, les traen hamburguesas, yogures, o sea, cosas que ellos aquí normalmente no tienen forma de acceder a eso. Participan con actividades culturales, realizan bailes, obras de teatro, participan de juegos. Entonces es una actividad muy importante para los PPL, para los privados de la libertad, porque es una semana de esparcimiento, se realiza diariamente la novena, la eucaristía, también a la Virgen de las Mercedes, y pues esto es algo que se encuentra contemplado desde la ley, desde la misma iglesia, desde la Biblia, todo esto pues es algo realmente que se hace en honor a la Virgen, y obviamente para ayudar a estas personas privadas de la libertad. Dicha celebración se extenderá hasta el día lunes 24 de septiembre. Hay instituciones que a veces no alcanzan a vincularse, y pues realmente yo concedo un día o dos días más, porque mi interés como directora del establecimiento es poder traer todo el apoyo institucional que la población pueda realizar. En estas fechas es digamos la semana principal y como donde se invita formalmente a todas las instituciones, pero realmente nosotros estamos acá con las puertas abiertas siempre para que nos puedan apoyar y colaborar durante toda la vigencia. Las personas y entidades interesadas en apoyar a este sector de la población pueden acercarse a las instalaciones del centro o comunicarse a través de la línea telefónica 869-1407.